La fase de adeveras, la de la explosión de los contagios y la saturación de los hospitales. Hoy por lo pronto el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dijo que hay empresas privadas que no han acatado las recomendaciones para cerrar ante la contingencia del coronavirus. Informó que de acuerdo con inspecciones federales, 15% de las empresas con actividades no esenciales siguen operando. Esto a pesar de que ya se les pidió cerrar. Todo mundo sabe que empresas forman ese 15%, empresas que no brindan servicios esenciales. Pero el gobierno, el presidente López Obrador, no ha querido llamarlas por su nombre. El doctor López-Gatell refirió solamente a qué sectores pertenecen esas empresas que se niegan a cerrar. Habló de la industria automotriz. Ahí están. Vento de distribución de productos no esenciales, textil, madereras, algunos centros comerciales y actividades como la industria tabacalera y la construcción. También se habló de empeño. Eso sí, el doctor López-Gatell le advirtió ese 15% de empresas que deberían estar cerradas. Les advirtió esto. Y la Secretaría del Trabajo, como autoridad competente en materia laboral, da vista a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura. ¿Dije clausura? Sí, a la clausura. Y se da vista también al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente al posible delito, porque aquí estamos hablando de un daño a la salud que puede costar la vida.